¡Buenos días! ¡Buenas! Bienvenidos sean a este su canal en Tierra Ajena. Si no me conocen, yo soy André G.B., una mexicana viviendo en Alemania y el día de hoy nos vinimos aquí a visitar un parque que no es muy grande como el de la última vez, pero la verdad es que está muy bonito. Ahorita es la una de la tarde y la verdad es que está muy solo, pero el clima está muy bueno, así que decidí que hoy les voy a grabar desde aquí. Y bueno, el tema que quisiera tratar el día de hoy con ustedes, voy a tratar de hacerlo muy rápido y con la información que yo tengo va a ser sobre la información de los hospitales o del servicio médico, más bien el servicio médico aquí en Alemania, ya que yo les subí hace poco un video en donde les puse que tenía una cita con el doctor, pero no entren más en detalles y algunas personas me llegaron a preguntar, ya sea en YouTube o también algunas personas de México que conozco, me llegaron a preguntar cómo funcionaba aquí, los servicios de salud, cómo hacía, cuánto pagábamos. Así que voy a contestar algunas preguntas que es más que nada sobre la información que yo tengo al respecto y lo que nosotros hemos hecho estando aquí, pero al final de cuentas, pues a lo mejor alguien que ya vive aquí desde hace más tiempo puede darles más información al respecto y bueno, sí, cada caso es diferente. En muchos foros he llegado a escuchar que la gente pregunta si puede llegar a Alemania sin un seguro médico y la respuesta es que no. En mi caso específico, uno de los requisitos para poder solicitar mi estancia aquí era específicamente tener un seguro médico que me cubriera por cierto tiempo y bueno, el que yo compré lo adquirí desde México, no tuve que ir a ninguna oficina, fue directamente en línea. La empresa con la que lo contraté fue AXA, me costó 80 euros y el periodo, el que duraba este seguro, era por seis meses. Y bueno, ya que estábamos aquí, la empresa de mi esposo y en cualquiera de los casos, si estás trabajando aquí en Alemania, la empresa te pide como requisito, entre otras cosas, que tienes que contar con un seguro médico, el que tú elijas. Aquí es un poco diferente a México porque regularmente la empresa te asegura y te dice ya con cuál seguro vas a contar. Y no, aquí es al revés, hay diferentes y tú eliges cuál es el que quieres. El que nosotros elegimos, pues preferiblemente tenía la opción de que hablaban inglés, entonces para nosotros ese estuvo perfecto. Ok, es importante que les mencione que este seguro ya nos podía cubrir a los dos, entonces, bueno, en cuanto se acabara el otro, que yo tenía de seis meses, yo ya estaba cubierta además con el seguro de mi esposo. La verdad es que en cuanto a decirles cuánto fue lo que nos costó, no tengo el dato precisamente ahora. Hay diferentes empresas, pero no es como que tú vayas y tú le pagues con tu dinero a la empresa de los seguros, como lo que te cuesta el seguro por año o algo así, sino que funciona de manera diferente. Nosotros llenamos la información de los dos con datos personales y esta empresa de los seguros de aquí en Alemania, que les voy a poner los datos de cuáles, bueno, esta empresa se pone directamente en contacto con la empresa con la que trabaja mi esposo y bueno, lo que hace es que de tu salario se deduce una parte que sería lo de tu seguro y otra parte la paga tú mismo. Generalmente, este seguro obtiene de tu salario un 15% de tu salario bruto y la mitad la pagas tú y la otra mitad la paga tu empresa. Eso es generalmente. Ok, un dato que me parece muy importante decirles es que existen dos tipos de seguro. Uno que podríamos nombrar como público y el otro es el privado. Y bueno, si tú te preguntas cuál seguro es para mí o cuál debo elegir o cuál está mejor, la verdad es que todo esto se decide de acuerdo al sueldo que tú tengas anualmente. Si tú ganas más de 60 mil o 70 mil euros al año, entonces tú vas a ser de un seguro privado. Si ganas menos que eso, entonces el tuyo va a ser un seguro público. Más adelante les voy a platicar de cuáles serían los beneficios de tener un seguro privado o las diferencias entre el seguro público y privado, pero ahora les voy a comentar más o menos cómo es que tienes que hacer cuando quieres ir al doctor. Ok, la verdad es que uno nunca quisiera tener que ir al doctor o hacer una cita para que lo revisen físicamente, pero pues bueno, la verdad es que en algún momento tiene que suceder y más como nosotros, que pues ya llevamos más de un periodo de un año aquí, tenía que suceder en algún momento. La verdad es que no contábamos con mucha ayuda para saber qué es exactamente lo que teníamos que hacer. Nosotros habíamos visto como algunos hospitales y cosas así, pero no sabíamos si debíamos llegar directamente. Nosotros, para esto, olvidé comentarles, la empresa de seguros nos mandó nuestra credencial que siempre cargamos, donde viene como nuestra información, cuál es el seguro que tenemos y todo lo referente. Tanto mi esposo como yo lo tenemos. De hecho, hasta nos tomaron como la foto en internet, no hubo necesidad de ir a ningún lado, todo estaba muy bien hecho para que no tuvieras que salir ni de tu casa para hacerlo. Entonces la credencial nos llegó a la casa y pues ya contábamos con ella. Cuando ya tuvimos la necesidad de tener que ir al doctor para una revisión general, pues la verdad es que hicimos lo mismo, tratamos de valernos de los mismos recursos, fuimos a internet y buscamos doctor Frankfurt en inglés. Pues sí, porque si hubiera sido en alemán, la verdad es que no hubiéramos sabido qué hacer. Y bueno, encontramos un lugar que estaba cerca del centro, lo elegimos, decía que no tenías que hacer cita, prácticamente te decía cuáles eran los horarios y tú ibas ahí, entonces como que te tenías que formar. No sabíamos muy bien cómo estaba, pero pues nosotros elegimos ese lugar porque estaba bien catalogado y pues nada, fuimos directamente ahí en un horario cualquiera del que ellos tenían. Sinceramente, la primera vez que nosotros tuvimos que ir al doctor sí estábamos un poco nerviosos porque pues no sabíamos muy bien cómo funcionaba la cosa, solamente teníamos nuestras dos tarjetas, pero pues ni sabíamos qué decir, cómo llegar y decir quiero ver a un doctor o algo así, no sé, la verdad sí fue un poquito complicado, pero bueno, llegamos al lugar y fue el lugar donde les mostré el otro video que parecía totalmente un museo y estaba súper bien cuidado y parecía como un edificio antiguo, la verdad es que estaba muy bonito y aún nos dio más miedo porque nosotros pensamos, ¿sabes qué? O sea, esto va a estar carísimo. Total, pues ya, o sea, lo necesitábamos y si había que pagar, pues teníamos que hacer. Cuando ya llegamos, había como una pequeña recepción y había unas señoritas, entonces pues hablamos un poquito en inglés y ellas ya hablaban en inglés, toda la cosa, entonces le dijimos que pues queríamos tener como una cita médica, este, ¿qué teníamos que hacer? Ella nos indicó que teníamos que prestarle como la tarjeta que nosotros tenemos de nuestro seguro, este, se la pasamos. Normalmente ellas tienen como una maquinita o si no, no siempre, a veces lo checan directamente con los datos y en su computadora, pero si no, a veces hay una maquinita donde lo pones directamente y como que, no sé, me imagino que es como algo donde viene toda la información de todos los seguros y de qué tipo de paciente eres, si eres de seguro público o seguro privado. Y bueno, entonces ella tomó como la información y nos dijo que esperáramos ahí en la sala de espera a que nos llamaran. En la sala de espera, la verdad es que sí había como varias personas de diferentes edades, este, como vieron, es una sala de espera muy peculiar. Lo que más nos llamó la atención fue que alrededor de las paredes el doctor o el dueño de este lugar tiene fotos, este, con gente famosa o que tiene autógrafos de gente famosa. Está muy, pero muy peculiar. La verdad es que no te sientes como en un consultorio médico, pero bueno, estuvimos ahí esperando y yo creo que nos tardamos aproximadamente unos 30, 40 minutos en pasar con el doctor. Cuando ya pasamos con el doctor, este, era un consultorio muy chiquito, pero pues sí cabía todo, había una pequeña camilla, él tenía su computadora y bueno, estaba como el escritorio, estábamos sentados. Ahora sí, como un consultorio normal y bueno, él nos empezó a pedir como nuestros datos personales, nuestra información y como que fue armando nuestro expediente. Nosotros le comentamos que queríamos hacer como una revisión médica de manera como general, porque hace mucho que no íbamos al doctor y bueno, él nos revisó de manera general tanto a mi esposo como a mí, pues de los oídos, del pecho, de todo, o sea, como una consulta médica muy general y también nos mandó a hacer como unos estudios de sangre y todo para ver cómo estaba internamente nuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 Ok, nosotros quisimos ir directamente con el doctor general porque pues como era una revisión, no sé, normal, básica, como de todo nuestro cuerpo, pues quisimos ir primero con él y si había necesidad, queríamos ir ya después con un especialista. Al inicio nosotros habíamos entendido que tenías que ir con un médico general para que él te dijera que, o sea, te diera como una orden impresa en donde dijera que tenías que ir con un especialista y pensábamos que no podías ir directamente con el especialista, pero más tarde nos dimos cuenta que cuando hacíamos cita con un especialista directamente, este, sí te daban la cita, llegabas y no había problema alguno. Así que si tú tienes tal vez como un padecimiento o algo que tú ya sepas exactamente qué es, pues a lo mejor podrías evitarte ir con el médico general. Les digo, ahora sí que todo esto es como a nuestra consideración y como lo hemos venido haciendo, no sé si sea lo correcto, a lo mejor si también vas con el médico general al inicio, pues él va a tener como, no sé, toda la información de lo que te ha pasado desde antes y después, como que va a haber tal vez un seguimiento mayor. Ahora sí llegamos a esta pregunta de ¿cuáles son las diferencias entre tener un seguro público o privado? ¿Cuáles son los beneficios del privado? Y bueno, básicamente de lo que estuve investigando, este, les cuento, nosotros estamos en el público, en el privado lo que vi es que hay como prioridad para tener las citas, pero también vas a tener prioridad en el caso de que tú necesites como una cirugía, tú vas a tener más prioridad que una persona que tiene un seguro público y, por ejemplo, si estás en una cirugía o en una atención donde tengas que estar como hospitalizado, te van a dar una cama y tienes la opción de pedir como una cama separada, no sé, me imagino que como en un cuarto aparte y no vas a tener un costo extra. Ahora, yo entiendo que parecen ser como muy pocas ventajas por lo que a lo mejor vas a estar pagando, pero cuando te enteres de cuánto tiempo de espera puede ser para obtener una cita o una operación, entonces sí vas a decir que son grandes ventajas. La cita que nosotros hemos tenido y por la cual hemos tenido que esperar mayor tiempo ha sido de dos meses. Hay otras que han tardado un poco menos, unas un mes, unas realmente la siguiente semana, creo que depende de muchos factores, puede ser la demanda de personas que están solicitando una cita, el tipo de servicio que es, si es muy bueno el doctor o si no es muy bueno, entonces es una serie de cosas que realmente puede cambiar en cualquier momento. Así que si tú tienes la necesidad de obtener una cita, en verdad prográmalo con tiempo para que sea con quien tú quieres y cuando tú quieres. Y muy seguramente tú te preguntas, ok, pero no puedo esperar tanto, tal vez tengo una emergencia en este momento, o sea, ¿qué voy a hacer? Ni modo que llame y hasta que me den una cita, así sea hasta la siguiente semana, es muy tarde para mí porque yo ya me siento muy pero muy mal. Entonces para estos casos existe la opción de un número telefónico en el que tú marcas, tú dices qué es lo que te está ocurriendo y bueno, hay clínicas y doctores que te pueden atender. Como les digo, estos son como para casos exclusivos de emergencias. A nosotros se nos ha hecho muy práctico poder hacer como una cita porque la hemos hecho directamente online. A veces los doctores tienen, mayormente tienen como sus páginas web, pero si no, puedes ir a sitios donde hay específicamente esta información. Nosotros los sitios que hemos utilizado se los voy a poner aquí y la verdad es que nos ha ido muy bien. Nosotros reservamos, ponemos nuestro tipo de seguro y nos han dado la cita sin problema. Hemos asistido a ella sin problema, tampoco se respeta nuestro lugar, así que es algo que es muy pero muy práctico. Bueno, a esta pregunta ha sido muy variado la situación. Lo que sí he notado es que los doctores se encuentran muy preparados. En verdad que sí, muchos están como muy especializados en su cosa y además han estudiado como en el extranjero, en diferentes lugares, como que sí se preparan continuamente. Eso es lo que mayormente veo. También, pues, podría decirles que la mayoría de ellos habla inglés. Muchas veces en su página sí dice qué idiomas son los que hablan. A veces no, pero a nosotros nos ha tocado que a veces no dice y cuando llegas sí hablan inglés. Entonces eso la verdad es que está muy bien. A nivel de trato, sí a veces puede ser un poquito diferente. No les voy a negar eso. La verdad es que, pues, nos ha tocado de diferentes formas. En unas creo que tienen muchos pacientes, por lo que realmente a veces no se toman mucho el tiempo, como en su paciente que están teniendo en el momento. Todo es como un poquito más apresurado. Eso no significa que no te traten todo lo que tú les digas. Sin embargo, creo que no se toman como muchísimo su tiempo. Hay otros que son muy pacientes y muy calmados y tratan de darte a entender todo así como con peras y manzanas para que tú lo entiendas, lo cual se agradece muchísimo. Y, bueno, hay otros que, pues, sí, también como que son muy, pero muy buenos. Hablan diferentes idiomas. Sí, la verdad es que estudiaron en muchos lugares y así, pero como que a veces siento que sí les falta un poquito de tacto. Entonces, básicamente, yo no podría como generalizar porque creo que cada uno ha sido diferente. No podría decir que aquí en Alemania los doctores son de tal manera o no son de tal manera. Creo que es de la suerte, de lo que te toque. Pero creo que sí tienes que ir un poquito abierto en que a lo mejor, pues, tienes que ser como muy conciso con la información que quieres darles para que ellos te puedan ayudar de la mejor manera. Y si de plano tienes como la duda de algunos otros idiomas, la verdad es que yo me aventuré y encontré uno, un especialista que sí hablaba español. Y la verdad es que estuvo muy bien eso porque, pues, creo que te puedes expresar de mejor manera cuando hablan directamente tu idioma. En cuanto a medicamentos y tratamientos, como que uno siempre tiene la duda de que dices, bueno, a lo mejor el doctor no me va a costar nada, pero ¿cuánto me van a costar el tratamiento? O las intervenciones quirúrgicas. Y bueno, en nuestro caso nos ha tocado que cuando vamos a la farmacia con la receta del médico, pues, se la pasamos y todo, y le pasamos la receta. Y nos ha salido que nos dicen, oye, esto no lo cubre tu seguro, pero sería esto más, ¿sabes? Entonces, si en total eran 50 euros, digamos, porque varía dependiendo del medicamento, puedes decir, ah, ok, de eso solamente tienes que pagar 5 euros o 10 euros. La verdad es que a nosotros nos ha tocado que ha sido muy poquita la diferencia que hemos tenido que pagar y, pues, eso está muy bien. Y también nos ha tocado hacer como estudios, y en mi caso sí han salido algunos gratis. Hay otros que, por ejemplo, las muestras de sangre, eso sí no nos ha salido gratis, pero tampoco es demasiado caro. Una cosa curiosa de la cual me he dado cuenta en el aspecto de los medicamentos es que muchas veces como que los médicos, o al menos esa es como mi percepción de las cosas, como que evitan darte medicamentos y sobre todo medicamentos que sean muy fuertes. Como que ellos siempre tratan de tener otras alternativas previas a eso para que no tengas que estarte medicando como constantemente. Y la verdad, no sé si eso es como muy bueno o muy malo o por qué lo hacen de esa forma, pero sí, o sea, yo he sentido que en verdad, o sea, ya un medicamento que te den es porque es como la última opción. Ok, esto me pasaba mucho porque, como les decimos, nosotros hacemos como nuestras citas por internet y entonces es como cuando tú quieres ir a comer en un restaurante y dices, ay, bueno, estas son las opciones, lo ves en internet y están evaluados por las personas para ver si te lo recomiendan o no te lo recomiendan. Y bueno, lo mismo pasa con los doctores, las clínicas y algo que sí me asustaba un poquito es que yo constantemente veía que las evaluaciones que les ponían a los doctores era como 3.5, 2, o sea, en verdad el más alto era como 3.5, 4 casi no veía y la verdad sí me asustaba un poco porque yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿son muy malos o por qué les ponen tan baja calificación? Y bueno, cuando ya te ponías como a leer los comentarios hay muchas personas que ponen como en los foros pues sí, o sea, que tal vez su experiencia no fue la mejor que a lo mejor no fueron tan pacientes que, o sea, hay una serie de circunstancias por las que no creen que el servicio sea muy bueno yo pienso que a lo mejor aquí se exige mucho del servicio tal vez y por eso la gente como que para llegar al 5 es como que no, o sea, no le voy a dar un 5 le voy a dar un 4.5 o sea, como que buscan expectativas tal vez muy altas este, por mi experiencia yo he ido a lugares en donde la calificación era de 3 y, o sea, pues yo no he salido así como que mal de que el servicio haya sido muy malo entonces creo que uno no debería como llenarse la cabeza de decir, ay no, es que a lo mejor es muy malo este lugar porque las evaluaciones que tiene son muy malas creo que a veces no hay que basarse mucho en eso porque pues sí hay la experiencia de cada persona y por el contrario, o sea, si a ti te va bien pues creo que también está bueno que tú escribas buenos comentarios este, para los lugares a donde fuiste y eso creo que les ayuda mucho más a las personas también pues para darse cuenta que pues no todo es malo este punto que les voy a decir también me llamó muchísimo la atención porque como les mencionaba en el punto anterior sí, como que los doctores tratan de llevar hasta la última instancia el hecho de que tengas que estar medicado constantemente y algo que me parece importante es que si tú te fijas muy bien hay algunos seguros que te incluyen de hecho medicina alternativa o sea, no solamente son las clínicas y los doctores convencionales sino que además, pues por ejemplo pueden ponerte que tienes derecho a tener citas en algún lugar donde hay como acupuntura y la verdad es que eso me parece muy pero muy interesante algo que les recomiendo mucho es que pongan mucha atención cuando están tratando de sacar una cita ya sea por teléfono pero sobre todo como en línea y es que en algún momento les van a pedir que pongan qué tipo de seguro es el que tienen entonces indíquenlo claramente para que no tengan problemas cuando ya lleguen a la cita y que digan tú pusiste que era un seguro público y no, en verdad es uno privado entonces puede haber como algunos problemillas por ahí supongo que nada grave pero mejor ponerlo bien desde un inicio otra sugerencia que les doy que de hecho así deberíamos ser para cualquier cita que tengamos de cualquier cosa con una persona o donde sea es que traten de llegar temprano a mí me ha tocado llegar temprano e inclusive hasta media hora antes de mi cita y la verdad es que me ha ido muy bien porque no sé, yo supongo que a veces los médicos terminan temprano sus citas entonces tú puedes llegar temprano y te pueden decir ah ok, sí, está listo el doctor si quieres puedes pasar y pues la verdad es que ya te ahorraste también un poquito de tiempo y puedes utilizar ese tiempo para hacer otras cosas les aclaro que esto no pasa realmente siempre pero a mí sí me ha tocado un par de veces y la verdad es que me parece muy bien espero que les haya servido muchísimo esta información si están viviendo aquí en Alemania y nunca han tenido una cita médica o si simplemente están planeando vivir aquí y si no también o sea, si solamente querían saber cómo es que funcionaba el servicio médico aquí en Alemania pues más o menos esta es la información que nosotros les podemos dar la verdad es que nosotros nos hemos basado mucho como en nuestra intuición o en nuestra lógica para poder hacer las citas médicas tal y como les dije para elegir un seguro para saber cierta información no sabemos si es como totalmente la forma correcta pero pues a nosotros nos ha funcionado hasta el día de hoy si alguno de ustedes sabe información que a lo mejor estamos haciendo mal o que nos ayudaría muchísimo para tener un mejor servicio médico por favor, escríbanlo en los comentarios gracias por compartir un martes más con nosotros aquí en su canal en Tierra Ajena ya saben que yo soy André GD una mexicana tratando de descubrir cómo hacer una cita médica aquí en Alemania y si ustedes me lo permiten nos vemos más pronto de lo que se imaginan ¡Chus!